Les tengo noticias. Al presidente Nicolás Maduro en Venezuela no lo va a quitar una rebelión de dos o tres policías con algunos guardias. Al presidente Nicolás Maduro no se va a ir del poder con huelguitas, con protestas que hagan por ahí, por el este o el oeste de Caracas. Al presidente Nicolás Maduro no se va a ir del poder porque falte agua, porque haya problemas con la electricidad, porque no haya dinero, porque no haya comida. No, al presidente Nicolás Maduro tampoco lo van a quitar de ahí porque hayan problemas administrativos en las dependencias del Estado para la expedición de cédula, pasaporte, hasta de nacimiento, etc. No, a él no lo van a quitar por eso. Al presidente Nicolás Maduro tampoco se va a ir del poder por causa de las sanciones económicas y la llamada guerra económica. No, nada de eso. Tampoco Maduro se va a ir del poder porque un tal Juan Guaidó montó un gobierno paralelo e ilegal y lo llame a él ilegítimo. No, tampoco se va a ir por ahí. No, señores. El presidente Nicolás Maduro nada de eso va a hacer que lo quiten del poder. No. Ustedes saben con qué el presidente Nicolás Maduro se va a ir del poder. Y no por vía violenta, sino por la vía electoral. Un hombre que ya ha ganado tres o cuatro elecciones. Se fue electo presidente, se reeligió presidente y también ganó las elecciones de gobernadores, de alcaldes y la Asamblea Nacional. No, 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 no. Por ahí no. Y va a ser por la vía electoral. Y va a ser a consecuencia de la inhabilitación que le dictaron a María Corina Machado, según ella. Oigan eso. Es decir que María Corina Machado tiene en Venezuela una fuerza tal que es superior a cualquier sanción de los Estados Unidos, a cualquier guerra económica, a cualquier escasez de agua, a cualquier escasez de alimento y a cualquier escasez de repuesto, gasolina, combustible, etc. Hasta ahí es que radica el poder de ella. De que con una inhabilitación para ella no ser candidata presidencial, ya con eso, ya el mundo tiene que prepararse para que Nicolás Maduro se vaya porque ya él cometió el peor error de su vida, que fue inhabilitarla a ella. Pero, ojo, por la vía electoral. Pero si es por la... Ahora, la pregunta que yo me hago es que si es por la vía electoral, ¿cómo será? Si votando por María Corina. Masivamente. Porque María Corina está inhabilitada. Entonces, ahí es que... Ahí es que... El asunto como que me cogea con María Corina. Bueno, pero veremos a ver en qué va a terminar este nuevo capítulo de lo que yo he denominado la farándula política venezolana. Ahora, con el can, el show, el circo de la inhabilitación de María Corina Machado, que según ella, esta inhabilitación ha sido el peor error del presidente Nicolás Maduro. Y que ahora sí es verdad que se va ahí, porque fue a ella que le tocó ahora y que ella es la matatana, la dura de Venezuela. Bueno, cosa de la vida, señores.